Así es como están, muy buenas noches en efecto a esta hora me encuentro en el Parque Samanes en el norte de Guayaquil en donde a partir de hoy se desarrolla una de las tantas actividades que se han preparado a propósito de los 487 años de fundación de la ciudad se trata de la Feria Internacional Parque Samanes 2022 en donde quizás el principal atractivo sin duda se da en la concha acústica los diferentes conciertos que van a iniciar repetimos a partir de esta noche con diferentes géneros salsa, ritmos urbanos y demás, incluso con artistas de talla internacional pero no es el único atractivo, también se ha preparado una feria gastronómica que ya a esta hora de la noche tiene bastantes comensales, hay que decirlo de esa manera hay bastantes emprendimientos de diferente índole hay una exposición también de autos tuning que llama la atención de quienes llegan ya a esta hora y también una muestra deportiva de lo que será de alguna manera u otra el Mundial de Qatar 2022 diferentes atractivos aquí en la Feria Internacional Parque Samanes 2022 pero además se han preparado otros eventos como les indicamos por ejemplo el Salón de Julio en su edición 61 que tendrá 24 obras para exponer sin duda una de las principales muestras de arte en el país a esto se suma el desfile náutico también que se va a realizar a lo largo del río Guayas al menos 6 embarcaciones alegóricas que arrancarán desde el muelle de la Caraguay en el sur hasta el centro de la ciudad en el hemiciclo de la Rotonda varias actividades que disfrutar en las fiestas de Guayaquil acá también insistimos en el Parque Samanes la Feria Internacional que con conciertos y demás atractivos está llamando la atención de propios y extraños continúan con más en estudios muy buenas noches buenas noches Luis mucho por hacer por estas fiestas gracias gracias